David Cruz es el Oaxaquito del sabor La supremacía sonidera Suaviso Guarachero ¿Qué será de mí, tí, lejos de tu amor? ¿Por qué a dónde voy, sólo pienso en ti? Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, déjate sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Déselos, te mueres ¿Por qué no la quieres? A tu lado más Las fuerzas de suelo El inalcable de Cristo Nueva York La supremacía No se entera De Felipe Revilla Suaviso Guarachero El inalcable de Cristo Nueva York ¿Qué será de mí? Con mi piel de error No intentes decirte adiós Sin una razón Con tu corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres La fuerza de suelo La fuerza de suelo Te mueres Porque no la tienes A tu lado más La fuerza de suelo La supremacía Somidera Somidera Somidera